Estamos hablando con Carlos Lorede Mola, estábamos hablando sobre la gestión ambiental y en el entretiempo un poco nos preguntábamos cómo hacemos para que el sector empresarial se involucre más. Pero se involucre de verdad. Es decir, primero que entienda por qué es importante, son muy importantes las políticas ambientales. Después descubra cuál sería el valor agregado si se cumplen esas políticas. Y cómo incorporan después en su propia gestión una serie de prácticas y de normas y de tecnologías que tienen que ver con eso. ¿Cómo hacemos, Carlos, para que el sector empresarial lo asuma? Ese es el quid del asunto. Tomemos el caso del cambio climático. Hace dos o tres años se formaron dos plataformas. Yo voy a formar una ambidiestra, pero en fin, dos plataformas. Una para ver el tema de mitigación del cambio climático y otra para la zona de adaptación del cambio climático. En la adaptación, en los últimos dos años, que ha habido el famoso Interclima, que es el que tomó este tema, se presentaron lo que viene siendo el Perú hace 10 años de experiencias buenas, malas y feas, pero con una gran riqueza de las cosas que se han hecho para ver qué más se puede hacer. De manejo de problemas vinculados a cambio climático. Y en el caso de mitigación, se ha hecho un inventario, se ha puesto al día un inventario que no existía, que lo está validando hoy día el Ministerio. Se juntaron a los científicos del Perú, porque muchas de estas cosas venían de Monterrey, California, o venían de Colonia, Alemania. Científicos que conocen el territorio, los recursos. Y sean buenos o mediocres, no importa. O sea, son los nuestros, están acá, están viviendo. Pero al mismo tiempo se invitó a una serie de empresarios, y claro, muchos mandan al representante del sector que más sabe el tema, pero no sé si entre ellos conversan. Y te lo digo porque hoy día reclaman una serie de cosas que se han venido discutiendo y conversando en los últimos dos años, y yo soy testigo de excepción, porque muchas de las invitaciones hasta las he llevado personalmente por mi interés de que participen, en que no han venido. Por diferentes razones. De repente estamos muy ocupados. Bueno, una de las razones es de que... Pero yo sí creo, entonces, yo quiero regresar, para salvar este nuevo modelo ejecutor, por ejemplo, dentro de la ley se tiene que hacer vigente ese consejo, donde están representados, pues, el nivel ejecutivo, los diferentes niveles de competencia, el sector empresarial primario, secundario, las comunidades, que se junten, pues, una vez al semestre, una vez al mes, con una agenda, discutiendo cosas. Entonces, estoy seguro que muchos de estos teléfonos malogrados, o sectores separados, este... Ayudaría a juntar, O sea, no puede ser posible que un ministerio de ambiente se enfrente a un ministerio de agricultura, o un ministerio de minas, cuando son complementos las cosas. O sea, lo que se quiere hacer en el tema ambiental, no es otra cosa que aprovechar al máximo nuestros recursos naturales y otros. Sin destruir su capacidad. Y, y, no, y para eso tú necesitas financiar, entonces, tenemos que entender cómo funciona este sistema, cómo son los, los, los trabaces, ¿no? O sea, las industrias extractivas van a estar en el Perú 50 años más, pero, y definitivamente la minería que hoy ya está haciendo, la gran minería, no es la misma minería que se hacía hace 20 años o 50 años. Ahora tenemos el otro problema, que es, por haber promovido todo este tema, tenemos la minería informal, donde todos quieren salir de perdedores. La famosa Goya, este, nadie le ha explicado, a mí no me sorprendería que en dos o tres generaciones, pues el hijo o la nieta, pues sea presidente de la sociedad nacional de minería, petróleo, industria, si sea un tipo de otras capacidades. ¿Quién le ha explicado eso? ¿Quién le ha explicado que lo que está haciendo para ganar 50 millones de soles o dólares, es millonaria, está dejando una serie de externalidades y solamente recuperó el 30% de lo que podría ser? De haber recuperado el 80% y haber neutralizado sus externalidades, de repente hubiera sido 10 veces más su fortuna y hubiera dado mucho más plazas de trabajo, hubiera generado una mayor economía para el Perú, etc. Entonces, ¿te parece que el sector empresario está solamente viendo las trabas y no las oportunidades? Así es, definitivamente. Y yo lo que creo que debe de una manera muy agresiva conversar con el Estado de cómo participar en aprovechar esas oportunidades, porque finalmente van a ser los emprendimientos privados, chicos o grandes, los que van a llevarnos a la siguiente etapa, este círculo virtuoso. En verdad hay una preocupación porque esa falta de diálogo, que en verdad es una falta de compromiso, puede hacer que uno retroceda como país, sobre todo, más aún en un contexto... Sí, efectivamente. Porque esto genera más conflicto social, genera más desentendimiento y desaprovechamos oportunidades asociadas a todos los sectores. Estoy hablando de pesca, minería, petróleo, turismo, Yo he estado participando el último año en algunas cosas que tú también has aparecido por ahí últimamente, esto de las B Corps, o las B. Pero yo ya venía jalando de atrás, uno estábamos buscando un grupo entre 10 y 20 empresarios que estén en la nota, que sientan estas cosas, sobre todo relacionadas a la biodiversidad. Entonces, la ley de aguas cambió, hoy hablamos por cuencas y el tema del mantenimiento de los ecosistemas, hay una iniciativa pública privada, para tener un instituto del agua, para entender cómo eso encadena una serie de cosas que tienen que ver, que te terminan en energía, en mayor producción, mejor uso de los recursos, una serie de cosas. Todavía no, a pesar que es uno más uno son dos y por dos son cuatro y tienen que ir por ese lado, todavía no ha cuajado eso. Tenemos el tema de biodiversidad y empresas, bailan, ahora B y E, igual, o sea, y después tú has visto el entusiasmo que hay en la siguiente generación, en las empresas tipo B, y empresas tipo B, entren a buscarlo, yo leo mucho, es todo un tema que está saliendo hoy día donde se diferencian de no ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas o los mejores emprendimientos para el mundo. Y hoy día hay toda una generación ahí que está funcionando y algunas empresas que ya están transando en bolsa en Estados Unidos, etc. que es uno de los promotores de las empresas B. Pero volviendo a esto, yo creo que los empresarios grandes o chicos tienen la obligación de participar, no es cuestión que los llamen, que los inviten, si pueden entren y rompen las puertas, pero digan, oiga, acá estamos, no entendemos esto, queremos aclarar, hablemos de la desregulación o cómo hacer que se cumplan las cosas, pero lo más importante es no dejamos pasar las oportunidades. ¿Sabes cuál es la impresión que yo tengo? Que hay una, facilidad para simplificar la realidad, entenderla de una manera muy simple, o sea, sin conocerla y políticamente el político o el representante del sector empresario que hace política cuando representa el gremio, no es que el presidente confíe y no haga política, todos hacen política, presentan y dicen y reducen y dicen, no, hay muchos problemas en la gestión ambiental y se está impidiendo la inversión. Esa es la frase, ese es el titular y después no hay un sustento, salvo uno o dos trabajos que han tenido. Y a veces fue una cosita muy chiquita, la ley del ambiente cuando se observó decían que era peor que la reforma agraria, al final solamente se retiraron cinco artículos que se votaron, siempre el castellano se puede escribir mejor, siempre un concepto puedes arreglarlo, al final la ley tiene diez años y viene funcionando, viene, creo que facilitando las cosas que creo hubiéramos tenido menos conflictos si es que las hubiéramos atrapado desde antes. La conferencia de cambio climático es una extraordinaria oportunidad para los peruanos para que revisemos juntos esta estrategia nacional de cambio climático que aprobó el gobierno para ver si está bien o no, para ver cómo la enriquecemos, pero para ponernos de acuerdo porque no hay duda que el fenómeno del cambio climático es real y lo dicen el 99% de los científicos del mundo y lo asumen más del 50% de los peruanos no creen en el tema especialmente en los empresarios entonces creo que todavía hay un tema de comunicación y de convencimiento de que hay un yo no sé si llamarlo un problema por eso pues el tema es ese el tema es que vemos la parte negativa y no la positiva entonces yo creo que la oportunidad primero que hay que explicarlo nuestro ministro lo hace bastante bien pero creo que de alguna manera tenemos que hablar en fácil son dos cosas uno es cómo es que ayudamos a un proceso internacional de nuestros roles más facilidad o sea diplomático técnico y además algo tendremos que aportar como país que el problema del cambio climático es uno de los que más afecta pero por otra parte es una gran oportunidad y una gran ventana del mundo para el Perú de mostrar el entendimiento en estos problemas y de buscar las oportunidades que vienen pues en cantidades y eso no lo estamos haciendo y estamos ya seis meses sobre este tema y lo otro es que ya hoy día se está dudando de si en estos plazos vamos a poder lograr cosas que en París se van a lograr las cosas que es el objetivo final pero es una oportunidad también del país y del presidente Humal a la cabeza de esto de llevar a París una opinión consensuada buscando veamos lo que pasó atrás Copenhague fue un fracaso sin embargo el club de Madrid creo que se llama donde estaba Iglesias Mohammed del Ashri del GIF que ahora está en la fundación armaron todo un documento blanco y tuvieron un presidente Calderón que en Cancún recuperó una cosa que estaba muerta para después volver a enterrar en Varsovia algo tenemos que hacer como peruanos aunque sean los side events y yo creo que con participación del sector privado y si no lo hacemos los peruanos lo van a hacer los demás países así es la conferencia se va a llevar a cabo hasta el Papa Francisco es una oportunidad es una oportunidad tremenda está totalmente interesado en el proceso y yo sí creo yo les he dicho a mis amigos que dejemos hablar de economías verdes sostenidas de una economía donde maximiza el uso de tus recursos nos pone en el primer mundo en los próximos 10 años a partir de estas reflexiones y eso es donde se nos acabó el tiempo mi querido Carlos pero el reto que tenemos frente al cambio climático y a una gestión ambiental integrada que es así está en la ley así está en los instrumentos requiere mucho liderazgo y no solamente de un gollantumala o de un ministro sino no solamente de todo el gabinete o de un sector de todos rompamos nuestros compartimientos estanco y juntémonos en las grandes decisiones del país y en este caso del mundo muy bien muchas gracias Carlos hasta la próxima será y con ustedes también hasta el próximo lunes amigos aquí en Actual Ambiente Televisión 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 Tilete Televisión 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 Gracias por ver el video.